Petrus Christus, retrato de mujer joven hacia 1470 madera de roble. Si creemos la inscripción del marco, el único retrato femenino de Petrus Christus que se ha conservado representaría a una nieta de John Talbot. Sin embargo, su vestimenta, al estilo de la corte francesa de la década de 1460, sugeriría orígenes franceses. El discreto fondo, dividido en dos registros horizontales, concentra la atención del espectador no sólo en la modelo, sino también en la meticulosa representación de las galas y la piel de Arminio, que distraen la atención de un rostro sorprendentemente pálido. Los ojos ligeramente rasgados y la mirada fija en el espectador acentúan aún más la incomparable elegancia de este retrato, tan distante como cerrado sobre sí mismo.